Tras evadir los primeros citatorios judiciales a la exdirectora del Colegio de Bachilleros de Campeche, Atlemi N., el juez de control estará definiendo su situación jurídica el próximo domingo por una segunda investigación penal por peculado de casi medio millón de pesos. El pasado 7 de julio, la exdirectora del Covacán no se presentó a la audiencia inicial a la que fue citada por el juez de control, por lo que el juzgador le fijó nueva fecha para las diligencias judiciales ante el supuesto desvío de 400 mil pesos detectados durante su administración como directora del Covacán. Apenas en diciembre de 2022, Atlemi N. fue vincular a proceso por otra carpeta de investigación por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por 3 millones 205 mil pesos. Sin embargo, el juez de control la sujetó a ella y al exdirector administrativo a medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva oficiosa. El exfuncionario estatal se encuentra en libertad y radicano en Mérida, Yucatán, pero en caso de ser vinculada a proceso por segunda ocasión, el Ministerio Público estaría facultado para solicitar la prisión preventiva justificada.